En Reino Unido, a partir de hoy se notificarán los decesos por COVID-19 en casas de cuidados, así como en hospitales, lo que da un total de 26.097 decesos desde que inició el contagio de la enfermedad en el país. Dominic Rapp, secretario de Relaciones Exteriores, anunció las nuevas cifras, que suman 3.811 muertes más que la tarde de este martes, aunque aclaró que no se trata de un aumento en el número de decesos por día, sino la acumulación entre el 2 de marzo y el 28 de abril en muertes fuera de los hospitales o que no fueron reportadas. La cifra que corresponde a las 24 horas anteriores en cuanto a muertes es de 765 en total, aseguró el ministro, quien también continúa en su papel interino como primer ministro, pues Boris Johnson no ha retomado de forma efectiva sus labores tras su diagnóstico e ingreso al hospital por COVID-19 y el nacimiento de su hijo ocurrido esta mañana. El Departamento Británico de Salud Pública, por su parte, aclaró que el 70% de los datos agregados a la estadística provienen de hogares de atención a enfermos y adultos mayores, mientras que el resto son decesos registrados en unidades nosocomiales que no se agregaron en el pasado. Los nuevos datos incrementan un 17% el total de los decesos que la estadística británica tenía registrados, lo que lo coloca, de acuerdo a la curva de decesos por países, arriba de los registros franceses, italianos y españoles. A pesar de este aumento, el departamento demostró que hay una ligera tendencia a la baja en el número de fallecimientos en el país, por lo que podría mostrarse un avance en la lucha contra la enfermedad en el Reino Unido.